Una entrevista por favor Michael Jackson A ver Unas palabras para el público Pinche fresa mamón Ahora es video por favor Unas palabras para el cabezón Es video Unas palabras para el cabezón Te amamos, te adoramos No te olvides de nosotras Si ya no mames, es un minuto de fama A ver tu, unas palabras Te vayas bien ¿Cómo se llama? Valencia Tú güey, hazle un jutsu Por favor, un jutsu secreto A ver Valencia, Valencia voy a extrañar Tus misiones secretas Ok, unas palabras para el cabezón en ese video Que se puede decir Que tiene enorme cabeza Y es super inteligente A ver otra vez le puedes repetir por favor Que tiene enorme cabeza Y que es super inteligente Alianza, te amo, te adoro, te voy a extrañar mucho Ok, muy bien Es un video por favor Unas palabras para el cabezón Te quiero Valencia, te quiero Hola A ver Ah, está durmiendo Pobrecita Adrián, unas palabras para el cabezón No, no tengo palabras Es para tu vieja ya No, no güey Salomón No güey, este es un video para cabezón Dile unas palabras por favor ¿Cara? Vengo de esperar No, se lo responde Tengo una pipa casera Dile que no mames güey 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 Para Valencia Unas palabras ¿Para quién? Valencia Para Valencia Lo quiero mucho Felicidades Qué fea novia tienes Estoy mejor yo Cabezón Tienes que ver la parte del video de su mamá Acabo de grabar Dice que tienes una fea novia que está mejor ella Timmy unas palabras por favor Como buenas palabras Timmy Amigo Timmy Amigo Timmy Dientes Michael Jackson Ponganme una masca Azul Chichi unas palabras Mira la fea Mira Kazan Yo te conocí desde aquí Te queremos Te queremos mucho Me da risa al Chichi ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Vas a las palabras? Unas palabras Unas palabras a Valencia ¿Verdad que lo queremos mucho? Sí No es más que en hasta el Claro Oh qué motivo güey A ver ¿Quién sigue? Ah tú Tú Unas palabras para Valencia Unas palabras para Valencia Ah pues que te vaya bien Gracias Ah tía te dije Ya no he encontrado a nadie más No he encontrado a nadie más No he encontrado a nadie más Cuatro de mis hijos Unas palabras para Cabezón Sí Sí cuadra Valencia No más di Valencia Tienes una cabeza grande ya ¿Eh? No más di tienes una cabeza grande ya Sí Ya Ya No es un panchero Sí Déjame conocer Valencia que te vaya bien Al final Adiós Verga Vijo ¿Quién sigue? Oye mamá ¿Lo vas a grabar cuando está en la escolta? Ay claro ¿Cómo? Un tiburón Quiere atrapar ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hermida Buena No Unas palabras para Valencia Cuídate Más man Que te vaya bien En todos tus sueños Lógralos Te quiero mucho Va Papi Unas palabras para Valencia Cuídate mucho No otra Te quiero Ay ni que fue a puñal Ya pero No dejes que tu novia Se vaya con otra vez ¿Qué puto? ¿Qué puto? Se está lleno para ver Las recluesas Que le atafo Y ahí está por ahí Ah pero está con su vieja Déjalo ¡Alan! ¡Alan! Mira mis caderas ¿Sabes cuando me ha caído? Unas palabras para Valencia Es video Ay no sé mucho payaso No Te lo juro güey ¿Por qué le voy a dar unas palabras? No dile te quiero Te quiero Valencia Te amo Te adoro ¿Qué más? Nada más Ya Ya no llore Dile las otras cosas Ya Mira las caderas No Ya Tú Dianita Y Nos abrió el regacho Mira Hace toda la bola de macuarros A la salida Haciendo así Cuando me hacen un hit Unas palabras No me va de verga Repítelas Ay bueno pues Que te quiero mucho Y que ojalá No nos olvides De todos nosotros Y que eres un buen amigo Y ahora tú Mira cabezón Lo tengo muy dentro de mí Cabezón Es un gran amigo Nunca te olvidaré Cabezón Fuiste más que un amigo Más que un hermano Hola Mariana No tengo palabras Estás tomando fotos Lo que fuiste cabezón Por eso tienes una enorme cabeza Ya Por favor Dianita Así Unas palabritas No 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 De una vez Ahorita sigue leyendo Parece que existen los puntos Espera Yo voy a terminar No Ya ves como me salió No 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 Y así quieres que yo te respete Cuando tú no inculcas el respeto Diana Ahorita te doy No No sabes lo que es respeto Diana La verdad Diana Corre Muestra el chayito Muestra el chayito Unas palabras para Valencia Para Valencia sí decir lo que va tanto O sea para ti Para Valencia Sí Sí mira Así o no se ve bonito Sí Montea Para acá No se ve Ya se perdió Sí 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 ponlo ¿Eh? Y fin Ayúdale a la maestra Hombre Tantito Nada más Te mando uno de segundo No Con el ¿Puedes? ¿Eh? ¿Nadie te ayudó? Vamos a la prueba Para darle unos Ah sí Ahí mira Espérate 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 Díjale Baja el zoom Vamos Estamos subiendo Para ver A 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 ver Unas palabras Unas palabras para Valencia Hace un video Valencia Échale muchas ganas Te quiero mucho Eres mi chico Súper especial Te quiero mil Bye Ok Ok a ver A ver A ver A ver Ok a ver Ok a ver No sé No sé qué deciste La verdad No te toqueen Ya 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 No chille Ok La trago Unas palabras para causar No Para causar Cuídate Valencia Si te vas a poner bien Si te vas a poner bien Pachico Me invitas Te vas a poner bien Pero también No Ahí ya está No 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 ¿Qué? Ay bien Muestra unas palabras Para Valencia Ay yo no te iba a decir Ay qué Para Valencia Valencia pues No sé No No déjame checar Yo ahorita No no Dí una vez Dí una vez ¿Para Valencia? Ajá No le importa Sí está bueno Unas palabras para Valencia Bueno pues Eh Señor Y es un buen amigo Nada más Sí Parale Vete Por favor Échale ganas güey Y te ves muy mamón Diario Ahí en la ceremonia Pues sí Unas palabras Para Valencia Ay no ¿Qué trae con En el celular de Valencia? Vaya Quiero un video Pues es que como Está ensayando en la escolta ¿Usted más sana? Pero de sus compañías ¿Estás tomando fotos? No Que les vaya muy bien Que logren todos sus objetivos Que sean hombres Progresistas ¿Qué es lo que le hace falta a México? Palabras para Valencia ¿Más qué? Palabras para Valencia No me digas un poco Porque yo no soy fotogénica Así random No, 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 es un video mensaje ¿Vale? Un video ¿Qué trae con el monstruo? Para botar a todos sus mares Sí, unas palabras Sí, lo quiero mucho ¿A quién a ti? A Valencia A Valencia ¿Y por qué te mandó a ti? Es que están las cartas de salida ¿Te das cuenta? Ah, bueno Para Alejandro ¿Verdad? Ajá Este, pues ha deseado La mejor de las suertes Este, que siga adelante En sus estudios Y luego ha sido una persona De mucho provecho Felicidades Gracias Gracias ¿Qué palabras para Valencia? Ay, me pregunta No, evidente Ay, hijo de la señora Este, pues te hace suerte Cuérdate mucho Dile un palito Espero que te vaya bien Ya Dile, ¿de qué no me lo casas? ¿De qué no me lo casas? ¿Me puedes dar tú también? Más, más, más No, ya, ya No, no, síguelo Síguelo Dice Dice aquí mi amigo pollo Que te lo quiere tocar No sé si es cierto No, yo no he dicho nada Que quiere tu calzado Es italiano, garran A ver, tú unas palabras Para Valencia No No es un palionero Nada más ¿Qué no ves? ¿Qué estás viendo ahí? Sí Sí Sí, acá Ay, ya, no sé nada Unas palabras para Valencia Ah De que le vaya bien en la prepa ¿Qué más? ¿Qué más? Y que se cuide mucho Y ojalá y se acuerde de los amigos Que igual Para el cabezón Ya ¿Ya qué? ¿Qué algo? Dí unas palabras para el cabezón Cabezón te voy a extrañar mucho Te quiero Pues eso